Música Muy bueno, vamos a felicitar a los primeros que han llegado de carnaval No os vayáis aún, a ver, que sois los primeros Y a vosotros esos son los que hay que daros el premio Claro, estos son los primeros que han venido y son los que les tienen que dar el primer premio Ahí está, sí señor, han llegado a su hora los primeros del carnaval Son los profesionales Sí señor Sí señor Y que quede claro que en estos carnavales del 2015 Estos son los primeros que han venido Que quede para la historia Que cuando seamos dos se verán que ya nosotros siempre llegábamos los primeros Hombre, pues tiene que dar el primer premio Eso pues cuando vengas se lo dices Hombre, que al menos se lo dices Ya se lo diré yo, ya Ya se lo diré yo, ya Que la puntualidad también vale Eso, eso, pues A partir de ahí ya se va a un lado Y ya se va a腰 Que pasaba de girar ¡Colche! ¿ya la p ¡Eso se ha costado un mes! ¡Corre! ¡Foto! ¡Eso se ha costado un mes! ¡Eso se ha costado un mes! ¡Bueno, ya viene la segunda! ¡Campiones! ¡Campiones no! ¡Campiones no! ¡Eh! ¡Nos habrá puesto el juego! ¡No! ¡A ver! ¡Es que es eso! ¡Es que es eso! ¡Habéis hecho toda una especie de caja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ya vienen yo a grabar algo? ¡Gracias! 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 Deja David, lo van a hacer en el pabellón, he grabado un poquito con la salida, pero claro, salían y para el pabellón se iban. Normal. Llevas una bolsa por la cámara si quieres. No, para vos. Como tú me dijiste que no iba a salir, y digo lloviendo. Me voy y me voy a llover. No, le va a tomar esta roja, tía. No, le vamos a hacer aquí a la casa. Aquí está si está dejando el canto. ¡Gracias! 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 ¡Está la mierda, Simón! ¡Hala esta! ¡Gracias! que se sienta, el de la otro modo después se pone bien. ¡Está necesitando agua, eh! ¡No me grabe! ¡Está necesitando agua! ¡No ha afectado ni una mierda! ¡No ha afectado ni una mierda! ¡Pero cuando vengan todos los carrozos vas a salir todo recogido! ¿Eh? ¡Ah! ¿Qué? ¡Eso quiere pasar! No, 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 no... ¡ measures que ha sacado! ¡Em que se абсолютно nos viva la sidra! ¡No, vamos a hacerlo! ¡Vamos! 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 ¿Eh... Bis que... ¡Los cibados! Có allo tan... ¡Vamos! 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 No voy a dejarlo que esto es bien ahí. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.